Paseo de compras te invita a hacer un paseo por las noticias de San Jacinto y su región. Estamos con las chicas de Humboldt, parte obviamente del plantel de Humboldt femenino de San Jacinto. Y bueno, primero vamos a presentarlas en sociedad y después ya vamos a conversar un poquito más de lo que están haciendo. Bueno, nombre por supuesto y acá con la entrenadora. Hola Rafaela, no, yo no soy la entrenadora. Ya ramos, ya empezamos mal. El entrenador es Guillermo Bruni, yo soy una jugadora más, veterana, pero jugadora todavía. Nombre y posición. Fiorella. Posición. Agustina, soy pivote y armadora a veces. María José, puntera derecha. Caterina y armadora y punta. Pero perfecto, bueno, vamos a hablar contigo Rafaela de que lo que están haciendo por supuesto ya lleva un par de años compitiendo en Montevideo. Contanos en qué liga, cómo, con qué clubes más o menos para que la gente se entere. Bueno, estamos jugando en la liga CB de balonmano que se desarrolla sobre todo en Montevideo, con equipo de Montevideo. Y nosotros hace tres años que estamos compitiendo, que se nos ocurrió meternos en una liga y bueno, averiguamos y fue la que conseguimos. Y ahí nos metimos medio de careta lo primero y bueno, los primeros años no nos fue tan bien. Este año ya estamos jugando, ya jugamos toda la primera ronda invictas y bueno, lo que queremos sobre todo es darle un poco de publicidad a esto que estamos haciendo, el deporte. Tratar de invitar a otras jugadoras que no hayan jugado, igual que se integren al grupo y de todas las edades no tenemos límites. Es abierto entonces. Es abierto, justamente estamos queriendo que también este deporte se divulgue más en la zona para que se continúe esto que estamos nosotros haciendo acá. Estamos jugando con equipos como el Isofrancés, el Clara Jackson, Gabriela Mistral, Canelones, no sé. Udelar también. Bien, Coca-Cola que tiene un equipo que son creo que funcionarias o empleadas dentro de Coca-Cola. Está compitiendo Grupán que es de Pando también. ¿Pando qué es el otro de Canelones? Sí, en la mayor y Canelones mismo también está. Dentro de la liga CB, o sea, está un sub-23, tenemos la liga de ascenso que estamos jugando nosotros, se divide en ascenso A y ascenso B, nosotros estamos en ascenso A. Y también está la liga de mayores que Grupán el año pasado, como salió primero en la liga de ascenso, ascendió a mayores. Y bueno, por suerte nos ha ido bien en esta parte del financiamiento, pero siempre estamos ahí en lo justo. Ahora, por suerte, con este evento de Guillermo pudimos contactar con el encargado de deportes de la comuna, que vamos a ver si nos puede colaborar. Capaz que nos ofreció que podíamos utilizar la cancha Canelones o de Estación Atlántica como para Locataria, que ahí le pedimos a la comunidad que nos apoye, ya sea de San Jacinto mismo, de Tala, que sé que hay mucha gente que le gusta el handball, y de otras zonas también. Y bueno, eso es lo que hacemos, que en la fiesta tratamos de que nos apoyen lo que podamos, hemos sacado rifas también. Y bueno, como siempre, como todos los deportes que se practican en la zona acá, apoyos a pulmón y tratando de que la gente se arrime un poco. Por eso justamente queríamos hacer la nota para que nos conozcan un poco más y sepan de qué se trata un poco todo esto. Por si alguien quiere ver o alguna persona quiere, bueno, arrimarse a ver cómo trabajan, ustedes están martes y viernes, nos decían entrenando. Martes y viernes entrenamos, los sábados estamos compitiendo generalmente casi todos los sábados en Montevideo, en el Montevideo Rowin. Y bueno, tenemos un grupo de Facebook, ese es Humble Sacacinto, el grupo se llama Humble Sacacinto. Y en la página de la liga también, que está bueno para empezar. Claro, la página de la liga es ACV, va a los manos, ACV. ACV.com.win Ofertas de paseo de compras, de todo para vos y tu hogar. Cocina 4 Nayas NYX, con Creditel, 15 cuotas de 260 pesos. Tu mejor opción, paseo de compras, de todo para vos y tu hogar.